Antony Tropol fue un escritor inglés con gran facilidad para la narración sin pretensiones, una fértil imaginación, un estilo que parece ganarse al lector sin esfuerzo, y una feliz imaginación para crear personajes y episodios. Realista, seguro de sí y consciente de no transgredir los mundos que escapaban a su comprensión. Hoy leemos La Cueva de Malachi, un precioso cuento al que ya damos comienzo y espero que te guste. La Cueva de Malachi, un cuento de Antony Tropol. En la costa noroeste de Cornwall, entre Tintagel y Bocinei, al borde del mar, vivía no hace mucho tiempo un anciano que se ganaba la vida recogiendo algas para venderlas como abono. Los acantilados de esa región son sobrecogedores y majestuosos, y las olas del norte golpean contra ellos con enorme violencia. Diría que es el paisaje más hermoso de acantilados de toda Inglaterra, aunque le superen en belleza muchos tramos de la costa oeste de Irlanda y quizá también ciertos lugares de Gales y Escocia. Los acantilados deben ser escarpados, estar cortados a pico y dejar de vez en cuando un pequeño paso sobre su cima hasta la arena que hay en su base. El mar debe llegar, si no hasta ellos muy cerca, y, sobre todo, sus aguas han de ser de color azul, pero no de esa tonalidad plomiza que nos resulta tan familiar en Inglaterra. En Tintagel se cumplen todos esos requisitos excepto ese brillante color azul tan hermoso, pero los acantilados son abruptos y escarpados, y la franja de arena, al subir la marea, es muy estrecha, tan estrecha que, con las mareas vivas, apenas hay sitio donde apoyar el pie. Muy cerca de esa franja se hallaba la pequeña caballa o el chamizo de Malachi Trenglos, el anciano que he mencionado antes. Pero Malachi, o el viejo Gloss como le llamaba la gente de los alrededores, no había construido su casa totalmente encima de la arena. Había en la roca una grieta enorme que formaba una garganta muy angosta, tan perfecta desde la cima hasta la base que dejaba suficiente espacio para que por ella discurriera un camino difícil y empinado. La abertura de esa grieta era tan ancha que Trenglos había podido construir en ella su morada, sobre un cimiento de roca, y llevaba viviendo allí muchos años. Se decía que, en los primeros tiempos de su negocio, llevaba las algas hasta la cima del acantilado en un cesto que cargaba sobre las espaldas, pero que, últimamente, se había hecho con un burro, al que había entrenado para subir y bajar por el empinado sendero, con un único canasto sobre sus lomos, pues las rocas no le permitían llevar una alforja a cada lado, y para ese ayudante había construido junto a su vivienda un cobertizo, casi tan espacioso como el lugar donde él residía. Pero, con el paso de los años, el viejo Gloss se procuró otra compañía, además de la del burro, o mejor dicho, la Divina Providencia le brindó otra ayuda. Y lo cierto es que, de no haber sido así, el anciano se habría visto obligado a renunciar a su cabaña y a su independencia y a estar en el asilo de Camelfort. Padecía reumatismo. Los años le habían encorvado hasta doblarlo, y poco a poco se veía incapaz de acompañar al burro en su camino de ascenso al mundo de la parte superior, o de ayudar siquiera a recoger las cotidianas algas de las olas. En la época a la que hace referencia nuestra historia, Trengloss llevaba doce meses sin subir a lo alto del acantilado y seis meses sin ocuparse de su negocio, salvo coger el dinero y guardarlo, si es que sobraba algo, y sacudir de vez en cuando al forraje del burro. El verdadero trabajo lo hacía todo Mahal a Trengloss, su nieta. Todos los granjeros de la costa y los pequeños tenderos de Camelfort conocían a Mahal y Trengloss. Era una criatura de aspecto salvaje, casi sobrenatural, con el cabello negro y despeinado flotando al viento, de pequeña estatura, manos diminutas y brillantes ojos negros. Pero la gente decía que era muy fuerte, y los niños de los alrededores aseguraban que trabajaba día y noche y que no conocía la fatiga. En cuanto a su edad, existían muchas dudas. Unos afirmaban que tenía diez años y otros veinticinco, pero dejaremos que el lector sepa que, en aquella época, acababa de cumplir los veinte. Los ancianos hablaban bien de Meili, por lo bondadosa que era con su abuelo, y afirmaban que, aunque le llevaba casi todos los días un poco de ginebra y de tabaco, jamás se compraba nada para ella. En lo que concierne a la ginebra, nadie que conociera a la joven podía acusarla de interesarse por la bebida. Pero no tenía amigos, y apenas conocía a nadie de su edad. Aseguraban que era maliciosa e irascible, que no tenía una palabra amable para nadie, y que era una pequeña arpía en todos los sentidos. Los muchachos no se interesaban por ella, pues, en cuanto a vestimenta, todos los días eran iguales para Meili. Jamás se arreglaba los domingos. Generalmente no llevaba medias, y no parecía preocuparse en absoluto de ejercer ninguno de esos atractivos femeninos de los que podría haber hecho gala, si hubiera querido. Todos los días eran iguales para ella en lo que se refiere a indumentaria, y me temo que, hasta hace relativamente poco, todos los días eran iguales para ella en cualquier otro sentido. El anciano Malachi no había vuelto a entrar en una iglesia desde que empezó a vivir bajo el acantilazo. Sin embargo, en los dos últimos años, Meili se había sometido a las enseñanzas del pastor Tinta Gel, y había acudido a misa los domingos, y con tanta frecuencia que nadie que conociera las peculiaridades de su residencia osaría echarle en cara su escasa puntualidad. Pero no se vestía de un modo diferente en esas ocasiones. Se quedaba en un asiento muy bajo, de piedra, en la entrada de la iglesia, con la gruesa falda roja y la holgada chaqueta marrón, ambas de sarga, que llevaba todos los días, pues eran las prendas que se adaptaban mejor al trabajo duro y peligroso entre las aguas. El pastor había insistido en que fuera a misa, y Meili le había contado que no tenía ningún vestido para acudir a la iglesia. Él le había explicado que sería bien recibida con independencia de la ropa que llevara. La joven había creído en sus palabras y se había presentado allí con un coraje digno de admiración, aunque no hay duda de que éste iba unido a una obstinación mucho menos admirable. Pues la gente decía que el viejo Gloss era rico y que Meili podría tener ropa decente si quisiera. El señor Polwart, el pastor, puesto que el anciano no podía llegar hasta él, bajaba al pie del acantilado para visitarlo y le había insinuado algo al respecto en ausencia de Meili. Pero el viejo Gloss, que había sido muy paciente con él en otras cuestiones, se enfureció de tal modo que, cuando aludió el dinero que el señor Polwart se vio obligado a cambiar de tema, y Meili siguió sentándose en el banco de piedra con su faldita de saga y su larga cabellera cayéndole sobre el rostro. Y, en esas ocasiones, tenía incluso la consideración de atarse el pelo con un viejo cordón de zapato. Y éste seguía recogido los lunes y los martes, pero los miércoles por la tarde los cabellos negros de Meili siempre se las ingeniaban para soltarse. No cabía la menor duda de que la joven era una trabajadora insaciable, pues entre ella y el burro amontonaban una cantidad de algas verdaderamente asombrosa. El viejo Glo, según afirmaban, nunca había recogido ni la mitad, pero en aquella época los precios habían bajado, lo que obligaba a conseguir más. Así que Meili y el burro trabajaban y trabajaban y los montones de alga crecían de un modo que sorprendía a todos aquellos que miraban sus manos diminutas y su delgada figura. ¿No le ayudaría alguien por las noches, un hada, un demonio u otro ser parecido? Meili respondía a la gente con tanta brúsquedad que no era de extrañar que se dijeran cosas desagradables de ella. Nadie oyó nunca que Meili y Trenglos protestara por su trabajo, pero por aquel entonces empezó a lamentarse enérgicamente del modo en que le trataban algunos vecinos. Se sabe que fue a quejarse al señor Polworth y cuando éste no pudo ayudarla o no le prestó el apoyo necesario, se dirigió, ay, como una tonta, a la oficina de cierto abogado de Camelfort que posiblemente no lo haría mejor que el señor Polworth. La naturaleza del agravio era la siguiente. El lugar donde Meili recogía las algas era una pequeña gruta que todos conocían como la Cueva de Malachi por el anciano que vivía al lado, cuyo único acceso era el paso que llevaba desde la cima del acantilado hasta la cabaña de Trenglos. La anchura de la cueva en la baja mar podía tener unas doscientas yardas y las rocas sobresalían de tal modo ambos lados que, tanto por el norte como por el sur, los dominios de Trenglos quedaban fuera del alcance de los intrusos y el paraje había sido muy bien elegido para ese propósito. Las olas se precipitaban en el interior de la cueva arrastrando gran cantidad de algas que quedaban entre las rocas cuando bajaba la marea. Durante los vientos equinociales de primavera y verano el suministro nunca escaseaba y los altos y mullidos montones de algas empapados de sal podían recogerse allí incluso cuando la mar estaba en calma y no podían encontrarse muchas millas. La tarea de recoger algas en los rompientes era difícil y peligrosa. Tan difícil que gran parte de las algas volvían a ser arrastradas mar adentro cuando subía la marea. Bailey no recogía ni la mitad de las que veía sus pies y no lamentaba las que llevaban nuevamente las olas pero cuando algún intruso entraba en la cueva y le quitaba lo que era suyo o de su abuelo se sentía desconsolada y ese descaro esa intrusión fue lo que empujó a la pobre Bailey al abogado de Camelfort pero ¡ay! aunque éste cogió el dinero de Bailey no pudo hacer nada para ayudarla y la joven se quedó descorazonada. Estaba convencida al igual que su abuelo de que el sendero que llevaba a la cueva era de su propiedad. Cuando se enteró de que la cueva así como el mar que entraba en ella no era un feudo del viejo Trenglos comprendió que podían tener razón pero ¿qué ocurría entonces con el derecho de paso? ¿no tenía importancia quien había trazado el camino? ¿no se había dejado ella la piel subiendo piedras con sus pequeñas manos para que el burro de su abuelo tuviera donde apoyarse? ¿no se había afanado en echar capas de tierra en la pared del acantilado para que el animal avanzara con más facilidad por aquel sendero escarpado? Y ahora cuando veía a los hijos de los granjeros más importantes bajar con sus burros e incluso había uno que venía con un poni y no un niño sino un joven lo bastante crecido para tener discernimiento y no robar a un anciano y a una muchacha Miley llenaba de injurias a todo el género humano y juraba que el abogado de Camelford era un necio Cualquier intento de explicarle que había suficientes algas para ella era inútil ¿acaso no eran todas de Miley y de su abuelo o por decirlo de otro modo no era de ellos el único sendero que conducía hasta las algas y no veía ella su trabajo entorpecido e interrumpido no se había visto obligada a dejar el burro cargado a veinte yardas porque estaba aunque en realidad habían sido cinco porque el hijo del granjero se había interpuesto en su camino con el ladrón de su poni el granjero había pretendido comprarle las algas al precio que él quería y como Miley se había negado le había enviado al granuja de su hijo para amargarle la vida de ese modo desgarrestaré la bestia la próxima vez que venga le dijo Miley al viejo Gloss echando literalmente fuego por los ojos la pequeña propiedad del granjero Kunleif que poseía alrededor de cincuenta acres de tierra se hallaba muy cerca del poblado de Tintagel al menos de una milla del acantilado las encinas de mar como las llamaban eran el único abono a su alcance y no hay duda de que consideraba injusto que la obstinación de Miley le impidiera emplearlas hay muchísimas otras cuevas señaló Miley al hijo del granjero y él y él contestaba pero ninguna tan cerca de casa Miley ni con tantas algas como esta después añadió que sólo las recogería en los lugares más inaccesibles él era más fuerte y grande y trabajarían las rocas más batidas por el mar donde ella nunca llegaría Miley lo miró con testén y juró ser capaz de llegar allí donde él jamás se aventuraría y repitió la amenaza de desjarretar el pony él se burló de su indignación y de sus cabellos alborotados y le dijo que era una sirena una sirena protestó ella te voy a dar sirenas a ti si yo fuera un hombre jamás vendría a robar a una pobre muchacha y a un anciano infálido pero tú no lo eres ni siquiera eres medio hombre sin embargo era un joven muy apuesto medía alrededor de cinco pies y ocho pulgadas sus brazos y sus piernas eran fuertes tenía el cabello rizado y triqueño y los ojos azules aunque su padre no era más que un humilde granjero todas las muchachas de la zona le apreciaban a todo el mundo le gustaba Bertie salvo a Miley que lo odiaba muerte cuando preguntaban a Bertie por qué alguien tan afable como él importunaba a una pobre muchacha y a un anciano se apresuraba a decir que era una cuestión de justicia no se podía consentir en su opinión que una sola persona se creyera con derecho a poseer lo que Dios todopoderoso había creado para todos no quería percudijar a Miley y así se lo había explicado a ella pero Miley era una arpía una pequeña y salvaje arpía y alguien tenía que enseñarle un poco de educación en cuanto la joven le hablara con cortesía a él enseguida que su padre pagara al anciano Trenglos una especie de peaje por usar el camino hablarle con cortesía decía Miley jamás tendrían que cortarme la lengua y parece que el viejo Gloss en lugar de hacer todo lo contrario alentaba su modo de enfocar el asunto pero el abuelo de Miley no la animaba a descarretar el pony eso sería muy grave y el viejo Gloss sabía que los dos lo pasarían muy mal si Miley era encarcelada por ese motivo le sugirió que pusiera toda clase de obstáculos al animal de Bertie dando por sentado que su burro mejor entrenado conseguiría sortearlo sin problemas y cuando volvió a bajar Bertie encontró un sendero sembrado de peligros al acercarse a la cabaña de Malachi pero se las arregló para abrirse paso y la pobre Miley vio como las piedras que tanto le habían costado subir eran apartadas del camino y caían rodando con un empeño tan insistente en perjudicarla que estuvo a punto de enloquecer caramba Bertie que amable eres visitándonos exclamó el viejo Gloss sentado en el umbral de la cabaña cuando divisó al intruso no haré daño a nadie mientras no me lo hagan a mí repuso el joven el mar es de todos Malachi y el cielo también pero no puedo subirme en el tejado de tu enorme granero para contemplarlo contestó Meili entre las rocas con un largo gancho en la mano era la herramienta con que recogía las algas aunque desconoces lo que es la justicia y el valor o no vendrías a importunar a un anciano como él no quiero importunarlo Meili ni a ti tampoco pero déjame tranquilo un rato y pensar que podremos ser amigos amigos exclamó ella y quien quiere tenerte por amigo porque mueves esas piedras son de mi abuelo y estaba tan furiosa que hizo ademán de lanzarse sobre él déjalo en paz Meili dijo el anciano déjalo en paz recibirás un merecido si sigue viniendo por aquí algún día de viento se ahogará pues que se ahogue repuso Meili indignada aunque se cayera en la poza grande que hay entre las rocas y la marea estuviera subiendo yo no movería un dedo para ayudarlo seguro que lo harías Meili me pescarías con tu gancho como si fuera un montón de algas Meili Meili se alejó de él con desprecio mientras decía estas palabras y entró en la cabaña había llegado la hora de prepararse para el trabajo y una de las cosas que más le dolía era que alguien como Bertie pudiera mirarla mientras faenaba entre los rompientes era una tarde de abril y pasaban unos minutos de las cuatro durante toda la mañana había soplado un fuerte viento de nordeste acompañado de algunos chaparrones y las gaviotas llevaban toda la jornada entrando y saliendo de la cueva una señal inequívoca para Meili de que la siguiente marea cubriría de algas las rocas las olas veloces rompían con increíble celeridad sobre los arrecifes y había llegado el momento de adueñarse del tesoro si querían hacerse con él ese día a las siete en punto comenzaría a anochecer a las nueve sería la pleamar y antes del amanecer las aguas le arrebatarían la cosecha si no la recogían antes la joven lo sabía muy bien y Bertie estaba empezando a comprenderlo mientras Meili descendía descalza con el largo gancho en la mano vio al poni de Bertie esperando pacientemente en la arena y deseó con toda su alma atacar al noble bruto el joven mientras tanto contemplaba el mar desde una roca de gran tamaño empuñando una horca de tres puntas había afirmado que sólo recogería las algas en sitios inaccesibles para Meili y buscaba un lugar seguro por donde empezar déjalo en paz déjalo en paz gritó el anciano a Meili cuando la vio dar un paso hacia el animal al que odiaba casi tanto como a su amo al oír la voz de su abuelo en el rumor del viento desistió de su propósito si es que lo tenía y se dirigió al trabajo cuando entró en la cueva y valiéndose de brazos y piernas avanzó por las rocas divisó a Bartí que seguía en la misma posición prominente más allá en el exterior las olas de cresta blanca se agitaban y rompían con violencia y el viento ululaba entre las cavernas y los salientes del acantilado de vez en cuando caía un aguacero y aunque había suficiente claridad las nubes habían oscurecido el cielo sería difícil encontrar una escena más hermosa para aquellos que aman el esplendor de la costa la luz era perfecta nada podía superar la majestuosidad de los colores el azul del mar la blancura de las olas que rompían las arenas doradas las vetas rojizas y pardas que hacían resplandecer pero ni Meili ni Beri pensaban en esas cosas y lo cierto es que tampoco pensaban en la tarea que estaban realizando al menos de un modo ordinario Berdy meditaba sobre el mejor modo de lograr su propósito de trabajar más allá de los dominios femeninos de Meili mientras ésta tomaba la resolución de llegar siempre más lejos que su compañero y en cierto modo Meili tenía ventaja sobre él conocía todas y cada una de las rocas y sabía con seguridad cuáles eran firmes y ofrecían un buen punto de apoyo y sus movimientos se habían perfeccionado con la práctica Berdy sin duda era más fuerte que ella e igual de diligente pero él no podía saltar de una piedra a otra entre las olas como ella ni era capaz de aprovechar la fuerza del agua en beneficio propio llevaba recogiendo algas en aquella cueva desde que era una chiquilla de seis años y conocía los mejores sitios y rincones las olas eran sus amigas y ella podía utilizarlas sabía medir su fuerza y cuándo y dónde cesarían Meli era magnífica en las pozas de agua salada de su cueva magnífica y muy audaz mientras veía a Berdy avanzar con dificultad entre las rocas se decía a sí misma con júbilo que él se equivocaba de camino por la dirección en que soplaba el viento las algas no llegarían hasta la pared norte de la cueva y además allí estaba la gran poza la gran poza que ella había mencionado cuando le deseó algo funesto y entonces empezó a trabajar recogiendo los cabellos alborotados del océano y dejando un cargamento tras otro en el extremo más alejado de la playa a fin de poder retirarlos por la noche antes de que las olas regresaran con la marea para reclamar su botín Barty por su parte apiló las algas contra la pared norte que he mencionado antes su montón creció cada vez más hasta que el joven comprendió que por mucho que trabajara el poni no podría recogerlo todo aquella noche pero su montón no era tan grande como el de Meili el gancho de ésta era mejor que su horca y la habilidad de la joven mayor que su fuerza y cada vez que el joven fallaba Meili se burlaba de él con una risa extraña casi sobrenatural y le gritaba entre el viento que no era ni siquiera medio hombre Barty al principio le respondía con buen humor pero cuando ella empezó a jactarse de su éxito y a señalar su fracaso el joven se enfadó y no volvió a dirigirle la palabra y se reprochó a sí mismo perder gran parte del botín que tenía ante sus ojos la mar embrabrecida estaba repleta de vegetación a la deriva que las olas habían arrancado del fondo del océano pero eran masas que la corriente empujaba más allá de Barty lejos de él y que incluso una dos veces le pasaron por encima y la voz sobrenatural de Meili resonaba en sus oídos mofándose de él la oscuridad era cada vez mayor entre las rocas la marea subía con violencia y las ráfagas de viento silbaban con creciente furia pero Barty siguió trabajando mientras Meili lo hiciera él continuaría y se quedaría un rato más después de que ella se marchara no dejaría que una muchacha le venciese la gran poza estaba llena de agua pero de un agua que parecía hervir como si estuviera en una olla y la olla estaba llena de masas flotantes verdaderos tesoros de algas marinas que se agitaban en su superficie formaban una capa tan gruesa que parecía posible descansar en ella sin hundirse Meili sabía lo inútil que era intentar rescatar algo de la furia de aquel caldero hirviendo la poza continuaba por debajo de las rocas y el lado más próximo a la orilla tenía gran altura era muy resbaladizo y estaba cortado a pico la poza siempre tenía agua incluso en marea baja y Meili estaba convencida de que su profundidad era abismal los peces que caían en ella podían volver a escapar al océano muy lejos de allí y así se lo contaba Meili a quienes visitaban la cueva cuando estaba de buenas conocía bien esa poza acostumbraba a llamarla pul netiul que traducido significa la poza del diablo y jamás trataba de recoger las algas que habían llegado hasta ella pero eso Barty no lo sabía y Meili vio cómo se esforzaba por mantenerse en equilibrio sobre el borde peligrosamente resbaladizo de la poza el joven logró afianzarse y metió su horca en el agua sin demasiado éxito cómo se las arreglaba para seguir allí era algo que Meili no entendía pero se quedó un rato observándolo en silencio muy angustiada y de pronto lo vio respalar respaló y recuperó el equilibrio volvió a respalar y recuperó nuevamente el equilibrio déjate de tonterías Barty gritó la muchacha si te caes ahí jamás conseguirás salir quién sabe si únicamente quería asustarlo o si su corazón se había ablandado pensando consternada en el peligro que corría ni siquiera ella podía decirlo odiaba a Barty con la misma intensidad de siempre pero cómo iba a desear que se ahogara delante de sus ojos tú sigue con lo tuyo y no te preocupes de mí respondió él con voz ronca e irritada que no me preocupe por ti y quién te ha dicho que lo hago replicó con aspereza la joven y se dispuso a continuar su trabajo pero cuando bajaba por las rocas buscando el equilibrio con su largo gancho en las manos oyó súbitamente el ruido de algo que caía al agua y dándose media vuelta vio el cuerpo de su enemigo hundiéndose entre los remolinos de la poza la marea había subido tanto que las olas batían y bañaban el costado más cercano al mar y luego se alejaban nuevamente de las rocas con un ruido similar al que caía de una catarata y entonces cuando el agua sobrante se retiraba por un momento la superficie de la poza se quedaba parcialmente en calma aunque las inquietas burbujas siguieran en ebullición como si el caldero estuviera de verdad calentándose más en aquella ocasión la quietud relativa no duró más que unos segundos pues la ola siguiente llegó casi en el mismo instante en que empezaba a alejarse la espuma de la anterior y el agua volvió a romper contra las rocas mientras resonaba el rugido de la furiosa ola Bailey se dirigió apresurose hacia el borde de la poza avanzando gata para correr menos peligro al retirarse una ola el rostro y la cabeza de Barty aparecieron muy cerca de ella y pudo ver su frente cubierta de sangre no sabía si estaba vivo o muerto lo único que había vislumbrado era la sangre y los cabellos trigueños entre la espuma entonces el cuerpo del joven fue arrastrado por la succión de la resaca pero la gran cantidad de agua que expulsó la poza no fue suficiente para sacar al muchacho sin perder tiempo Meili enganchó la chaqueta de Barty y lo arrastró hasta el lugar donde estaba arrodillada durante los segundos que el mar estuvo en calma llegó a tenerlo tan cerca que pudo rozar su hombro tirando con todas sus fuerzas ayudándose del mango largo y curvado de su gancho luchó por agarrar al joven con la mano derecha pero no lo consiguió lo único que pudo hacer fue tocarlo entonces llegó la ola siguiente gigantesca avanzando con estrépido contemplando a Meili como si fuera a arrojarla lejos de su roca y destruirlos a los dos pero ella no tenía más remedio que seguir de rodillas aferrada a su gancho nadie sabe qué oraciones pasaron por la cabeza en esos instantes no sólo por ella sino también por Barty y por el pobre anciano que ajeno a lo que ocurría esperaba sentado en la cabaña la enorme ola se percibitó sobre la muchacha que estaba casi sin fuerzas y cuando el agua se apartó de sus ojos y el torbellino de la espuma y la violencia del empate se alejaron se encontró tendida en la roca mientras el joven libre de su gancho se apoyaba en el reborde resbaladizo con medio cuerpo dentro de la poza y medio cuerpo fuera después de haber sido empujado allí por las aguas Maylie le miró en ese preciso instante y pudo ver que tenía los ojos abiertos y que luchaba por salir con sus propias manos cógete al gancho Barty gritó ella acercándole el palo mientras hacía el cuello de su chaqueta con las manos si hubiera sido su hermano su amante o su padre no se habría cerrado él con más desesperación el joven logró agarrarse al palo y después de la siguiente ola continuaba en el reborde la muchacha no tardó en hallarse sentada una o dos yardas por encima de la poza relativamente segura mientras Barty yacía sobre las rocas con la cabeza que no había dejado desangrar apoyada en su regazo ¿y qué podía hacer ahora? no tenía fuerzas para llevarlo en brazos y el bar solo tardaría quince minutos en llegar hasta donde ella estaba el joven estaba semi inconsciente muy pálido y la sangre brotaba lentamente muy lentamente de la herida de su frente con suma delicadeza Miley le retiró el cabello del rostro y luego se inclinó sobre su boca para ver si respiraba al mirarlo comprendió que era realmente hermoso daría cualquier cosa porque viviera nada era tan precioso para ella como su vida esa vida que había rescatado por el momento de las olas pero ¿qué podía hacer? su abuelo a duras penas podría bajar solo por la roca si es que lo conseguía sería ella capaz de arrastrar al herido hacia la playa aunque fuera unos pocos pies así podría estar tendido fuera del alcance de las olas hasta que ella consiguiera ayuda empezó a intentarlo y lo movió levantándolo un poco del suelo al hacerlo se quedó asombrada de su propia fuerza esta era inagotable en aquellos momentos lenta suavemente dejándose caer en las rocas para que él cayera sobre ella logró llevarlo de vuelta a la franja de arena hasta un lugar que no alcanzaran las aguas en las dos horas siguientes allí se reunió con ellos su abuelo que por fin había visto lo sucedido desde la puerta abuelito dijo ella se ha caído en la poza y con las olas se ha golpeado contra las rocas mira su frente yo creo que está muerto Maylee exclamó el viejo bajando la vista para inspeccionarlo no abuelito no está muerto aunque tal vez se esté muriendo pero correré a la granja Maylee replicó el anciano mira su cabeza dirán que lo hemos matado y quién va a decir eso quién mentirá de ese modo acaso no lo saqué yo de la poza no importa su padre dirá que lo hemos matado dijeran lo que dijeran después Maylee tenía muy claro cuál debía ser ahora su proceder subir corriendo por el sendero para ir a la granja de Guldaif y conseguir la ayuda necesaria si el mundo era tan malo como decía su abuelo no le importaba dejar de vivir en él pero aunque así fuera no tenía la menor duda de lo que debía hacer ahora de modo que subió hasta la cima del acantilado tan rápido como le permitieron sus pies descalzos cuando llegó arriba miró a uno a otro lado por si divisaba a alguien pero no vio a nadie así que corrió cuanto pudo por los campos de trigo que conducían a la granja del viejo Guldaif y al aproximarse a la casa distinguió a la madre de Barty apoyada en la verja intentó llamarla cuando estuvo cerca pero apenas le quedaba aliento para gritar de manera que siguió corriendo hasta que pudo asir a la señora Guldaif por el brazo ¿dónde está él? inquirió Maylee poniéndose la mano sobre el acelerado corazón para no quedarse sin aire ¿a quién te refieres? preguntó la señora Guldaif que participaba en la contienda familiar ¿qué querrá esta muchacha? ¿por qué me agarra así? se está muriendo ¿quién se está muriendo? ¿el viejo Malachi? si el anciano se encuentra mal enviaremos a alguien no no es el abuelo es Bartir ¿dónde está él? ¿dónde está su marido? pero para entonces la señora Guldaif estaba sumida en la desesperación y gritaba pidiendo ayuda afortunadamente Guldaif el padre se hallaba cerca en compañía de un hombre del pueblo vecino ¿no mandarán a alguien a buscar al médico? exclamó Maylee deberían llamar al médico la joven la joven no se enteró si dieron esa orden pero a los pocos minutos estaba cruzando de nuevo los campos para bajar corriendo a sendero que llevaba a la cueva seguido de Guldaif su mujer y otro hombre durante el trayecto Maylee recuperó el habla pues los demás no caminaban tan deprisa y los movimientos que ellos consideraban rápidos permitieron a la joven recobrar el aliento a medida que avanzaban trató de explicar al padre lo ocurrido sin mencionar apenas su intervención la mujer iba detrás escuchando y exclamaba de vez en cuando que habían matado a su hijo antes de preguntar con desesperación si todavía seguía vivo el padre mientras andaban no dijo casi nada tenía fama de ser un hombre callado y juicioso del que la gente hablaba bien por su diligencia y modo de actuar aunque todos sabían que era firme y duro cuando se enojaba al acercarse a la parte más alta del sendero su compañero le susurró algo y entonces se puso delante de Maylee y la obligó a detenerse si tienes algo que ver con su muerte lo pagarás dijo entonces la mujer gritó que su hijo había sido asesinado y Maylee observando los tres semblantes comprendió que las palabras de su abuelo se habían convertido en realidad sospechaban que ella lo había matado cuando había estado a punto de perder la vida por salvarlo los miró con indignación y sin pronunciar una palabra empezó a bajar delante de ellos ¿qué podía contestar cuando la acusaban de algo semejante? si optaban por decir que ella le había empujado a la poza y le había golpeado con su gancho mientras estaba en el agua ¿cómo podría demostrar que no había sido así? la pobre Maylee sabía muy poco del derecho probatorio y tenía la sensación de estar en sus manos y mientras descendía por el empinado sendero con paso rápido tan rápido que los demás eran incapaces de seguir su ritmo se sentía embargada por la emoción por la emoción y el orgullo había luchado por la vida del hombre como si hubiera sido su hermano la sangre no se había secado ahora entre sus piernas y brazos donde la piel se había desgarrado por ayudarle había tenido la certeza en algún momento de que moriría con él en aquella poza y ahora decían que lo había asesinado es posible que él no estuviera muerto pero ¿cuál sería su versión si algún día volvía a hablar? entonces recordó el instante en que Bertie había abierto los ojos y le había parecido que le reconocía no estaba asustado por ella pues se sentía orgulloso de su conducta pero le embarcaban el destengu y la ira cuando llegó a pie del acantilado le esperó cerca de la puerta de la cabaña a fin de que la precedieran hasta el otro grupo que se hallaba a escasa distancia sobre la arena está allí con el abuelo vayan a verlo dijo May Lee los padres continuaron su camino tropezándose con las piedras pero May Lee se quedó junto a la puerta de la cabaña Bertie Kunleif yacía en la arena en el lugar donde May Lee lo había dejado y el viejo Malachi estaba a su lado apoyándose con dificultad en un bastón no se ha movido nada desde la marcha de May Lee explicó ni siquiera un poco he colocado su cabeza sobre la vieja alfombra como pueden ver y he intentado darle unas gotas de ginebra pero no quiere tomarlas no quiere tomarlas ¡ay hijo mío! ¡hijo mío! exclamó la madre arrojándose en la arena junto a su hijo silencio silencio mujer dijo el padre arrodillándose lentamente al lado de la cabeza del muchacho no le harás ningún bien lloriqueando de ese modo después de contemplar durante un minuto o dos el pálido semblante de su hijo miró con dureza el de Malachi el anciano fue incapaz de resistir aquel terrible examen él se empeñó en venir señaló Malachi es el único culpable ¿quién lo ha golpeado? preguntó el padre se habrá golpeado solo al caerse entre los rompientes mentiroso exclamó el padre levantando los ojos para mirar al anciano lo han asesinado lo han asesinado gritaba la madre guarda silencio mujer repitió el granjero pagarán con su sangre la muerte de nuestro hijo Miley oía todas sus palabras apoyada en una esquina de la choza pero no se movió podían decir lo que quisieran podían hacer creer a los demás que había sido un asesinato podían llevarlos a rastras tanto a ella como a su abuelo a la cárcel de Campbellford y luego a Bodmin y a la horca pero no conseguirían arrebatarle el sentimiento que la invadía había hecho todo lo posible por salvarlo todo lo posible y más y lo había conseguido recordó la amenaza que ella le había lanzado antes de bajar junto a las rocas y sus malos deseos habían sido unas palabras terribles pero después había arriesgado su vida por salvarle podían decir lo que quisieran de ella y hacer lo que les viniera en gana ella sabía lo que sabía entonces el padre levantó la cabeza y los hombros de su hijo y pidió a los demás que le ayudaran a llevarlo lo alzaron entre todos con mucho cuidado y se dirigieron con su carga hacia el lugar donde estaba Meili ella continuó inmóvil pero siguió intentamente todos sus esfuerzos y el anciano fue cojeando tras ellos con la ayuda de su bastón cuando llegaron a la altura de la cabaña la joven miró el rostro de Barty y vio que estaba muy pálido ya no tenía la frente ensangrentada pero se distinguía claramente la enorme y profunda herida con su corte irregular y la piel amoratada alrededor el pelo trieño le caía hacia atrás tal como ella lo había dejado después de que la ola gigantesca le pasara por encima ay qué hermoso le parecía a Meili con aquel semblante tan pálido y la conmovedora cicatriz de la frente volvió la cabeza para que no vieran sus lágrimas pero siguió inmóvil y en silencio sin embargo en el momento en que dejaban atrás la cabaña arrastrando los pies con su carga la muchacha oyó un sonido que la empujó a moverse se hirqueó rápidamente y echó la cabeza hacia adelante como si quisiera escuchar algo después empezó a seguir a los demás sí se habían detenido en la parte más baja del camino y habían vuelto a depositar el cuerpo de Bertie sobre las olas Meili oyó de nuevo aquel sonido que parecía un suspiro interminable y sin hacerle caso corrió junto al herido no está muerto exclamó miren no está muerto mientras hablaba Bertie abrió los ojos y miró a su alrededor Bertie hijo mío dime algo suplicó la madre el joven volvió la cabeza hacia su madre y sonrió y pareció buscar algo ansiosamente con los ojos qué ocurre muchacho dijo el padre Bertie volvió de nuevo la cabeza en la dirección de esa voz y al hacerlo tropezó con la mirada de Meili Meili susurró Meili no fue necesario añadir nada más para que los presentes comprendieran que en opinión de Bertie la muchacha no había sido su enemiga y lo cierto es que para Meili no podía haber un triunfo mayor aquella palabra la había redimido y se retiró nuevamente a la cabaña abuelito exclamó Bertie está vivo y no creo que vuelvan a decir que nosotros le hicimos daño el viejo volvió la cabeza se alegraba de que el joven no hubiera muerto allí no deseaba que le ocurriera nada malo pero sabía de antemano lo que diría la gente cuanto más pobre era un hombre más ganas tenía el mundo de pisotearlo Meili hizo todo lo posible por animarlo pues se sentía radiante si se hubiera atrevido habría subido a la granja para interesarse por Bertie pero le faltó valor así que volvió a su trabajo y arrastró las algas que había recogido hasta el lugar donde al día siguiente cargaría al burro mientras hacía esto vio el poni de Bertie esperando pacientemente bajo las rocas y cogió un poco de forraje y se lo tiró a la bestia aunque estaba totalmente oscuro bajo en la cueva Meili seguía carreando algas cuando vislumbró la luz trémula de un farol que descendía por el sendero era una visión de lo más inusitada pues los faroles no eran nada corrientes en la cueva de Malachi la luz continuó bajando con bastante lentitud mucho más despacio de lo que solía avanzar ella y entonces divisó en medio de la penumbra la figura de un hombre en la parte más baja del camino la muchacha subió hacia él y descubrió que se trataba del señor Gunleif ¿cómo está Barty señor Gunleif? tienes que venir a verlo enseguida le pidió el granjero no pegar a ojo hasta que no te vea esperó que digas que sí desde luego que iré si lo quieren contestó la joven Gunleif esperó un momento imaginando que Meili tendría que prepararse pero Meili no necesitaba de ningún preparativo estaba chorreando agua salada de las algas que había arrastrado y sus rizos delfo ondeaban alborotados pero tal como estaba se hallaba lista el abuelo está acostado afirmó puedo ir ahora mismo si le parece entonces Gunleif se dio la vuelta y subió tras ella por el sendero asombrado de la vida que llevaba Meili tan diferente de las otras criaturas de su sexo era ya noche cerrada y la habían encontrado trabajando sola en medio de la oscuridad al borde de los rompientes mientras el único ser humano que parecía encargado de protegerla dormía en su cama cuando llegaron a la cima del acantilado Gunleif le cogió la mano para guiarla ella no entendió su gesto pero tampoco hizo ademán de soltarse el granjero dijo algo sobre despeñarse pero habló tan bajo que Meili apenas pudo oírlo lo cierto es que el hombre sabía que ella había salvado la vida de su hijo y que él la había ofendido en lugar de darle las gracias ahora quería expresarle lo que sentía y como no encontraba palabras le mostraba su afecto de aquella manera silenciosa la llevaba de la mano como si fuera una niña y Meili andaba a su lado con paso ligero sin hacer preguntas a la altura del corral Gunleif se paró un momento Meili pequeña exclamó Barty no estará contento hasta que no te vea pero tu visita ha de ser breve el médico dice que está muy débil y necesita dormir mucho Meili se limitó a sentir con la cabeza y entró en la casa la joven no había estado nunca en su interior y contempló maravillada los muebles de la enorme cocina Me gustaría saber si tuvo algún presentimiento de lo que iba a ser su destino pero no se detuvo un instante y fue conducida al dormitorio del piso superior donde Barty yacía en la cama de su madre De veras es Meili inquirió la voz del estrenuado Barty De veras lo es respondió la señora Golaive ya puedes decir lo que quieras Meili exclamó el muchacho Meili si sigo vivo es solo gracias a ti no olvidaré lo que ha hecho aseguró el padre sin mirar a la joven no olvidaré nunca lo que ha hecho es nuestro único hijo dijo la madre cubriéndose el rostro con el delantal Meili querrás ser amiga mía ahora preguntó Barty aunque lo hubieran nombrado dueña y señora del feudo de la cueva para siempre Meili habría sido incapaz de decir nada en aquellos momentos no era solo que las palabras y la presencia de los Golaive la intimidaran y la dejaran muda lo cierto es que la enorme cama el espejo y las sorprendentes maravillas de la habitación le hacían sentir su propia insignificancia pero se acercó sigilosamente a Barty y colocó su mano sobre la de él seguiré yendo a recoger al Gasmeli pero todas serán para ti afirmó Barty de ningún modo Barty querido exclamó la madre jamás volverás a ese horrible lugar que sería de nosotros si te ocurriera algo no tiene que arrimarse a la poza dijo Mayli hablando finalmente con voz solemne y comunicándoles lo que había guardado en secreto mientras Barty era su enemigo especialmente si sopla algún viento del norte será mejor que bajes ahora señaló el padre Barty besó la mano que estrechaba entre las suyas y Mayli al contemplarlo tuvo la sensación de que parecía un ángel vendrás a vernos mañana Mayli dijo Barty ella no contestó a su pregunta y siguió a la señora Gunlai fuera del cuarto cuando llegaron a la cocina la madre le ofreció leche cremosa y un pastel recién sacado del horno todas las esquilliceses que una granja podía proporcionar no creo que a Mayli le importara mucho la comida y la bebida aquella noche pero empezó a pensar que los Gunlai eran buenas personas muy buena gente era mucho mejor aquello en todo caso que verse acusada de asesinato y enviada a la cárcel de Camelford no olvidaré nunca lo que ha hecho nunca había asegurado el padre aquellas palabras la obsesionaban y parecieron resonar en sus oídos durante toda la noche cuando se alegraba de que Barty hubiera bajado a la cueva oh sí cuánto se alegraba de que Barty bajara a la cueva no había ningún peligro de que muriera en cuanto al golpe en la frente que era una herida así para un muchacho como él padre te acompañará dijo la señora Gullife cuando Meili se dispuso a emprender sola el camino de regreso pero ella no lo permitió sabía por dónde volver aunque fuera de noche ahora eres mi hija Meili y pensaré en ti de ese modo exclamó la madre al despedirse Meili meditó también sobre esto mientras se dirigía a casa cómo podía convertirse la hija de la señora Gullife cómo no creo que sea necesario proseguir con este relato el lector sobre entenderá que Meili se convirtió en la hija de la señora Gullife y cómo lo hizo y andando el tiempo la enorme cocina y todas las maravillas de la granja fueron suyas la gente decía que Barty Gullife se había casado con una sirena salida del mar que dudó mucho que a Meili le gustara oírlo y cuando el propio Barty la llamaba así ella fruncía el entrecejo agitaba sus cabellos negros y simulaba darle un cachete con su pequeña mano el viejo fue llevado a la cima del acantilado y vivió sus últimos días bajo el techo de la casa del señor Gullife en cuanto a la cueva y el derecho a recoger sus algas se ha considerado desde entonces una parte de la granja Gullife y no conozco a ningún vecino que esté dispuesto a poner esto en duda fin